¿Qué tal amigos? Buenas tardes, un placer enorme poderlos saludar en esta oportunidad. Nos ubicamos en el Hospital Nacional de San Marcos, debido a que se pasó un momento bastante difícil para la familia López, originarios de la aldea del Porvenir, Candelaria. Se trata de cuatro niños que fueron intoxicados por comer hongos no comestibles el día de ayer en horas de la tardecita. Y pues en eso, en horas de la noche, pues se complicaron las cosas. Empezaron con vómitos, vómitos y diarrea. Se les complicó bastante y fueron trasladados al Hospital Nacional de San Marcos el día de ayer. Pues dos de ellos el día de ayer fueron trasladados y dos hasta hoy en la mañana fueron trasladados acá al Hospital Nacional. Sin embargo, ayer en horas de la noche casi falleció uno de los niños. Quedando entonces tres niños todavía hospitalizados en el Hospital Nacional de San Marcos. Y precisamente en horas de la mañana de este día fueron trasladados a cuidados intensivos. Por la gravedad de la situación, pues ellos ahorita se encuentran internados en cuidados intensivos del Hospital Nacional de San Marcos. Me encuentro acá con la familia de nuestro gran amigo Rubén López. Pues una familia que Rubén Agustín Coronado, perdón, Rubén Agustín Coronado, él es el padre de los cuatro niños quienes fueron intoxicados el día de ayer. Pues ella es la mamá también que se encuentran bastante preocupados, inconsolables debido a la pérdida de uno de sus hijos. Y pues también se espera de la noticia también porque tres de ellos están hospitalizados, están en cuidados intensivos, están graves. Ellos necesitan de nuestro apoyo y en esta oportunidad nosotros como Cultura Visión les tendemos la mano de esta manera. El poder pues trasladar esta información a cada uno de ustedes, amigos, seguidores de esta página. Para que de repente podamos colaborar económicamente con ellos. Imagínense, tres de los niños se encuentran en cuidados intensivos y uno ya falleció. Y pues ya el cuerpo se está haciendo de lado allá en la casa de habitación en la aldea Alporvenir Candelaria. De apenas cinco años tenía el niñito que ya falleció. ¿Tres? ¿Tres? ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Dose? Tres años. Ah, bueno, tres años se tenía, pues lamentablemente falleció por la gravedad. Ahora lo que procede, según manifiestan los médicos, es de que van a limpiar toda la sangre, van a cambiar la sangre. De los quienes están ahorita internados en el intensivo, van a cambiar la sangre, van a limpiar la sangre. No me acuerdo del proceso médico que le llaman a eso, pero les explico en nuestro idioma que van a limpiar la sangre. Así que, amigos, les voy a dejar acá el espacio con don Rubén Agustín para que se exprese. Pues bueno, es una situación bastante difícil, nadie lo esperaba. De repente, pues todos felices regresando de trabajar. Él me comentaba de que, pues fueron a trabajar en la milpa, que cuando regresaron, pues de plano los niños pasaron a buscar, pues hongos en el bosque, pero lamentablemente toparon con un tipo de hongo que no era comestible. Y, pues, ellos ocupando de sus quehaceres, los padres de familia, mientras que los niños, pues ya habían preparado sus hongos. Y cuando ellos se dieron cuenta, pues ya los habían terminado de comer. Así que les dejamos entonces con don Rubén, don Rubén, pues, van a limpiar la mierda de rowene que se perdonan a buscar, pues, en este momento cuando la mayoría tiempo... La comida también, pues, pues, 염 Questo, que es. Después, a la mierda de rowene que se puso a buscar a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscarli menos истории. Pero, de repente, pues name caring,篆or. ¿Qué es lo que se ha enseñado? Se me dio un hijo de ayer, de las 6 de tarde, ¿qué voy a hacer? Falta 3, falta 3 para salir, las personas están escuchando, algo se ayudó, ayudó conmigo pues, ¿cómo vamos a sacar y cómo vas a ofrender algo, esto?, ¿por qué?, porque la vida es cuesta si llega un accidente con todo corazón, pero paciencia, ¿qué hacemos?, estoy adentro, lo que pasa es que la doctora tiene que esperar afuera, dijo, pero, ¿qué voy a hacer?, estoy aquí en el portón y no tengo más de experiencia para explicar, porque en mi sentido, pues, algo se fue, pues, porque mis hijos ya se fueron unos. ¿Cuántos hijos tienen total, don Rubén?, ¿cuántos hijos tienen total?, siete, siete hijos, cuatro ya, tres son los que están todavía entre la vida y la muerte en el intensivo y uno ya falleció, ¿serían tres? ¿Serían tres lo que se quedaron? Sí, sí, antes sí se murieron, se murieron dos chiquitos y ahorita ya está, y ya murieron cuatro, pues, porque, ¿qué hacemos?, así es, los chiquitos no pueden agarrar, pues, se fueron, y se fueron, que se fueron al bosque, pues, cababan, cababan, con trajo, los hongos, pues, se comieron. ¿Cuándo se ha ido a la casa de los vecinos de Alegre del Poroní? Bueno, los vecinos de Alegre del Poroní, 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 la próxima semana, en la ciudad deленdas de Alegre del Poroní hasta las seis de la tarde. Cuatro días después, porque ahora, uno es uno, o uno, que le aide la familia a los que nos ayudaron a vivir. La gente me da ayuda y me ayudaron a salir. El pueblo se mantiene en un lugar de salud, y el pueblo se mantiene en un lugar de salud. En el pueblo de Zahuales, se han ido tan bien. El pueblo se mantiene en el pueblo. El pueblo se mantiene en la ciudad, como se retiene en un lugar. No, 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 no. después de tomar internet pero tal vez que no faltaba que chumohan sabon y esto me sacaban pasen sabay ante la mañana son las de vuelta los hospitales o señor llega amigos los que no entienden el idioma man pues bueno él manifestó de que se siente bastante triste por la pérdida de su hija, de apenas tres años, quien falleció el día de ayer, pues ayer se trasladaron dos de sus hijos acá en el hospital, pero en la madrugada del día de hoy se complicaron las cosas, los otros dos fueron trasladados. Así que él pide de corazón si alguien desea colaborar con ellos para sufragar los gastos, tanto para el entierro, así como también para cubrir los gastos de hospitalización, porque son tres los que todavía están con vida, están luchando entre la vida y la muerte, están en el intensivo del Hospital Nacional de San Marcos, él manifiesta si alguien desea colaborar con ellos económicamente para poder sufragar los gastos, y asimismo también para los gastos del entierro de la niña de tres años que falleció el día de ayer, sería pues excelente, de repente alguien puede aportar económicamente, ya dejamos los números de teléfono, el teléfono de él para que ustedes puedan comunicarse con él, y también ya dejé, bueno, los quienes manejan más la situación en cuestión de bancos, también me pidió de a favor don Rubén para también colocar mi número de cuenta, para que ustedes puedan realizar algún tipo de depósito a nombre de Maindro Hernández, les da en la descripción el número de la cuenta, es el 3092-086-993, en Banrural, a nombre de Maindro Hernández, 3092-086-993, es el número de la cuenta donde ustedes puedan depositar algún aporte económico, y luego enviar, llamar a él directamente en su número de teléfono, que ahorita va a indicar, ¿en qué número de teléfono hay? 53, 53, 53, 53 otra vez, 48, 48, 19, 19, es su número de teléfono personal de don Rubén, ustedes pueden llamar a él, de repente los quienes trabajan allá en Estados Unidos, pueden tener esa opción de poder enviar alguna remesa de apoyo, o pues lo pueden también hacer directamente a la cuenta que ya di a conocer, él me pidió de favor para poder postear mi número de cuenta, y así poder recibir algún tipo de aporte, porque de repente, hay quienes que no tienen esa posibilidad de poder salir del trabajo, o pues están lejos, pues también lo pueden realizar a la cuenta que ya está mencionada. ¿Algún otro teléfono? ¿Algún otro teléfono? ¿Algún? ¿Algún está? ¿Algún tú? Bueno, de todas maneras, amigos, los quienes desean colaborar con nuestro hermano Rubén, pues traten la manera de intentar llamarle, 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 porque ahorita está corriendo también para realizar diferentes gestiones, para realizar diferentes movimientos allá en la casa, porque también se está preparando para el entierro de la niña de tres años que falleció el día de ayer. Así que, amigos, la invitación para que puedan colaborar con esta familia, de verdad, es una familia de escasos recursos, ellos se dedican a labrar la tierra, a la siembra, nada más. Ahí en la casa ellos no tienen alguna profesión, algún trabajo, o pues algún negocio, no, sino que pues él se dedica a trabajar con la gente de casa en casa, a eso se dedica nuestro hermano Rubén, y en esta ocasión pues le tocó este accidente, de verdad, este accidente, lamentablemente, pero bueno, ya no se puede hacer nada, así que si de repente alguien de ustedes desea colaborar, ya dejamos en la descripción su número de teléfono de don Rubén, y él me pidió de favor de colocar mi número de cuenta, porque pues él no tiene acceso a la banca, así que le coloqué mi número de cuenta, en donde ustedes pueden llamar a él e indicarle que ya está el depósito, y pues para que se pueda entregar a él, porque él es mi vecino, yo soy de la aldea del porvenir Candelaria, y pues ellos son mis vecinos, y yo pues me enteré de la noticia, y me vine corriendo acá para ver pues de qué manera apoyarles, y de esta manera pues estamos tocando el corazón de cada uno de ustedes, para que puedan aportar, para que puedan colaborar, o de repente una llamada para poder también brindarles ese apoyo emocional, porque también es muy importante, así que amigos, gracias por la sintonía, ya les dejamos entonces en la descripción de la transmisión, la cuenta, también el número de teléfono, donde ustedes se puedan contactar con él directamente, y pues cualquier cosa también a nombre de Cultura Visión, estamos para servirles, podemos ser también un canal para poder entregar algún aporte, que ustedes puedan realizar a esta familia, que necesita de verdad de nuestra ayuda en esta situación que están pasando, cuatro de los niños fueron intoxicados, el día de ayer uno falleció en el hospital acá en San Marcos, y tres todavía siguen luchando entre la vida y en la muerte, en el intensivo de este hospital nacional. Amigos, gracias por la sintonía, el teléfono ya los dejamos, es el 5353-4819 directamente con don Rubén, o pues también ya dejé el número de cuenta que él me pidió de favor, de postearlo a la cuenta en Banrural, a 3092-086-993, nos envían su boleta, y pues quien está aportando, y así poder también dar a conocer, para que pues la ayuda pueda llegar acá directamente con ellos. Amigos, gracias entonces por la sintonía, estemos al pendiente entonces, para que ustedes de buen corazón puedan aportar económicamente con ellos, y poder sufragar los gastos que pues van a ocasionar en esta emergencia, que lamentablemente pues nadie quisiera estar en una situación como esta, imagínense un hijo fallecido y otros tres luchando entre la vida y la muerte, es doloroso de verdad ver una situación así, así que con nuestro aporte pues considero que no podemos hacer nada para poder pues regresar las vidas, o pues para que no se pueda llegar en una situación como esta, pero podemos aportar para que ellos puedan pues sufragar los gastos que pues se están ocasionando en esta oportunidad. Así que amigos, gracias por la sintonía, y cualquier cosa también que estamos para servirle, se pueden contactar con nosotros directamente también, porque pues como les comentaba, ellos son nuestros vecinos, y pues por qué no tenerle la mano cuando más lo necesitan, así que Dios los bendiga, y gracias por la sintonía.